Se reinstaló la audiencia de juicio del caso Zingue. Es el tercer proceso penal que enfrenta el ex vicepresidente Jorge Glass, quien ya tiene dos condenas por corrupción. En este caso también son procesados los ex ministros Carlos Pareja Llanoselli y Wilson Pastor. La fiscalía acusó a todos del delito de peculado. Desde la Corte Nacional en el norte de Quito, Paul Romero nos informa. Este lunes, siete meses después, se reinstaló la audiencia de juzgamiento por el caso Zingue en la Corte Nacional de Justicia. El proceso se suspendió en marzo pasado una vez que inició la pandemia. Se basa en el informe que determinó la Contraloría General del Estado sobre presuntas irregularidades en la tarifa negociada entre el Estado en 2012 y Gente OIL para la adjudicación del campo Zingue. La fiscalía acusó a 15 personas por el delito de peculado. Entre los procesados están el ex vicepresidente Jorge Glass, los ex ministros del Correísmo Carlos Pareja Llanoselli, Wilson Pastor y su hija Silvana Pastor. No hay conflicto de intereses porque a mí me hicieron representante legal en el año 2014, dos años después de la firma del contrato, cuando mi padre ya no era ministro de hidrocarburos. Y otra cosa es tratar de llevar a impugnar a gente por peculado a 13 años por un hecho de que por ser hija de Wilson Pastor yo no tendría por qué haber sido contratada. El informe de la Contraloría parte de la falsa premisa de que la tarifa de servicios efectivamente pagada habría sido de 33 dólares con 50. El propio Estado ecuatoriano ha certificado que la tarifa pagada fue de 27 dólares con 80. Fin del informe de Contraloría porque ya no hay el perjuicio. Se trata de un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque Zingue ubicado en la provincia de Sucumbíos. Se trata del tercer proceso penal en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Además, el sexto proceso penal que acumula el ex ministro Carlos Pareja Llanuzeli. Y en este proceso penal anticipo que como prueba nueva esta defensa técnica solicitará que el tribunal conozca el acuerdo de cooperación eficaz firmado entre la fiscalía y el ingeniero Carlos Pareja Llanuzeli. El doctor Iván León, ponente del tribunal, señaló que tres días durarán los alegatos de apertura como también la presentación de las pruebas por parte de la fiscalía.